Usted le ha escrito una carta a Felipe VI, ¿qué le dice en ella? Bueno, ya la hemos escrito dos. Escribimos una cuando falleció la que tenía en ese momento, el título de ducado de Franco, instándole a que no lo renovase y ahora hemos vuelto a escribir otra carta, trasladándole las alegaciones que hemos presentado al Ministerio de Justicia para que el propio Ministerio paralice de momento esta renovación del ducado de Franco, ya que Carlos Martínez Fordiú la ha solicitado y eso es lo que han publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y hemos trasladado estas alegaciones al rey de España para que, como órgano competente, para la distinción, la atribución de distinciones, nombramiento de títulos y demás, pues paralice y elimine este ducado definitivamente. Pero, Ricardo, un título que concedió el padre del actual rey, que concedió el rey Juan Carlos, ¿usted cree de verdad que Felipe VI ahora va a retirar algo que su padre otorgó? ¿Ve al rey haciendo este movimiento? No sería la primera vez que lo hace. Lo hizo ya nada más y nada menos que con su hermana y su cuñado. En el año 2015, cuando estaba en pleno auge mediático todo el tema del caso Noos y el juicio al señor Ruth Angarín, el mismo rey Felipe VI retiró el ducado de Palma a su hermana y a su cuñado, por lo tanto existen antecedentes. Es una potestad, una realidad del rey el otorgar o el retirar los títulos y, por lo tanto, lo puede hacer. De hecho, si nos dirigiésemos al Ministerio de Justicia para decirle que retirase el ducado de Franco, el Ministerio de Justicia nos diría que no es competente porque eso es una cuestión del rey. Y, por lo tanto, nos hemos dirigido al rey, que es a quien le compete retirar este título, para que haga lo que ya hay antecedentes de que se ha hecho. Que no renueve, en este caso, dado que el título está vacante, que no lo renueve en la figura de la persona, de la nieta del dictador, que es quien lo ha pedido. Claro. Si ustedes recurren al Ministerio de Justicia y le mandan al rey para decir que es potesta del rey, el rey volverá a mandarles al Ministerio de Justicia porque, en el caso del ducado de Palma, esos títulos sí que dependen del rey. Es la familia real, son títulos que tienen que ver con su entorno familiar. Pero el ducado de Franco no. El ducado de Franco no depende del rey. En cambio, sería muy interesante, o al menos, esa es mi opinión, que en este momento el Congreso de los Diputados, donde reside el poder ejecutivo, se retratase. Y cada partido pudiera expresar su opinión, ¿no? Viéramos qué opinan Izquierda Unida, Ciudadanos, el Partido Popular... Nosotros hemos tocado todas las teclas. Cuando se produjo el fallecimiento del anterior titular del ducado de Franco, directamente presentamos una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para la supresión del ducado de Franco. Por lo tanto, el tema está en el Congreso. Otra cosa es que, por ejemplo, la Comisión de Justicia, en la cual estoy, no ha debatido proposiciones no de ley desde hace más de un año. Llevamos un año en la Comisión de Justicia que solamente estamos haciendo comparecencias y no vemos proposiciones no de ley. Pero por lo menos desde Izquierda Unida, en el Grupo de Unidos Podemos, presentamos esa proposición no de ley. También ese recurso llegó al Defensor del Pueblo, y el Defensor del Pueblo ya resolvió diciendo que no era competencia de las administraciones públicas, sino es competencia del Jefe del Estado. El reglamento por el cual se dan los títulos y se regula todo el procedimiento es un reglamento, una normativa aprobada por un Real Decreto del año 1912 que la República suspendió durante la Segunda República, que Franco recuperó en el año 1948, pero en cuya normativa, que es bastante laxa, queda absolutamente claro y meridiano que tanto la concesión de títulos como su retirada, quien tiene la competencia es el Jefe del Estado, es el Rey de España. Y por lo tanto a él nos dirigimos en una carta, y también nos dirigimos, ya digo, al Ministerio de Justicia, porque al Ministerio de Justicia le compete establecer quién tiene el derecho a la sucesión. La sucesión la ha pedido Carmen Martínez Bordiu, la nieta del dictador, y por lo tanto en teoría le competiría a ella. El Ministerio trasladará al Jefe del Estado a quien le compete, o sea, a quien le toca la sucesión del título, pero es potestad del Rey de España, del Rey en vigor, el renovarlo, el concederlo, o el suprimirlo, o el cambiarle incluso la denominación a este educado. Digo que en España es una cuestión que va contra la legislación vigente, nosotros hemos señalado en el recurso al Ministerio de Justicia, y también le hemos trasladado al Rey, que va en contra de la Ley de Memoria Histórica, desde el año 2007 se insta a las administraciones públicas a retirar todas las menciones que rindan honores a la dictadura, y además también entendemos que es contrario al artículo 510 del Código Penal, en el cual se protege específicamente a las víctimas de crímenes contra la humanidad, de los desaparecidos que hay en España, el segundo país del mundo en desaparecidos, todavía durante toda la guerra civil y la dictadura de Franco, y por eso entendemos que hay motivos legales, se lo hemos hecho a la persona que corresponde, a la autoridad que corresponde, que es al jefe del Estado, y lo que entendemos es que el rey, un rey constitucional, un rey democrático, un rey que acata la legalidad vigente en España, debería suprimir un ducado que sería impensable en otros países, es decir, a nadie se le ocurre que pudiese existir un ducado de Mussolini en Italia o un principado de Hitler en la República Federal Alemana. Claro, es que a nadie tampoco se le podría ocurrir que existiera una fundación de Hitler en Alemania o una fundación de Mussolini en Italia y en España, tenemos anomalías a tope. Quiero decir, existe la fundación Francisco Franco, el PSOE ha pedido su ilegalización, debería haber sido ilegalizada hace tiempo y aún así la mantenemos. Si existe la fundación Francisco Franco y nadie mueve nada para que se retire, ¿cómo no va a existir el ducado de Franco, señor Sixto? Pues la verdad es que son muchas las anomalías, las específicas con el tema de la denominación de Franco, pero además en el caso de fundaciones y entidades sin ánimo de lucro o de interés social, que además las donaciones que se hacen a ellas tienen un beneficio fiscal, no es el único caso en el cual nosotros desde Izquierda Unida, en el Grupo de Unidos Podemos, hemos planteado su supresión y la invalidación, porque además han tenido protagonismo en la vida pública. Pero específicamente en estos casos que rinden homenaje a la memoria del dictador, entendemos que habría que pasar una página de la historia, la historia es lo que es, pero lo que no tendría sentido es que hoy en día haya denominaciones, honores, distinciones, fundaciones que sigan rindiendo homenaje a la figura del dictador. No que traten de estudiar lo que fuera dictadura franquista y demás, que eso se hace desde muchos otros ámbitos, no es necesaria una fundación para ello, sino que su objetivo fundamental es rendir homenaje a la figura de la persona, que durante 40 años nos privó a los españoles y españolas de libertades, y que además durante 40 años, y hasta prácticamente estando en su lecho de muerte, se preocupó de fusilar ampliamente y de decretar o de aprobar las penas de muerte que iban dictando sus tribunales especiales de orden público, desde su primera muerte prácticamente, nada más empezar el golpe de Estado en Melilla en julio de 1936. Gracias. 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 Gracias.